Vosotras estáis demostrando que las cosas se consiguen con esfuerzo, con dedicación, con entusiasmo y con humildad. Sois el espejo de muchísimas decenas de miles de jóvenes españolas que os ven en vosotras el ejemplo a seguir. Creo que eso es algo que tiene que motivaros. Todavía sé que faltan tres años para nuevas competiciones, para nuevas olimpiadas en París. Vamos a estar con vosotras. Estamos empezando de nuevo una nueva edición de nuestro programa de formación para deportistas en finanzas, en economía y en derecho. Espero que una vez terminado, muchas de las que asistáis a él, podáis también incorporaros no solamente al mundo deportivo, sino también trabajando dentro de Iberdrola.